¿Qué es la sobrina de Tomás Núñez Maldariaga? ¿Qué es la sobrina de Tomás Núñez Maldariaga? Primeramente, el 14 de agosto, Tomás fue sancionado un año de privación de libertad por amenaza en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Desde el tribunal fue trasladado hacia los calabozos de la unidad policial conocida como la territorial y allí inició la huelga de hambre. El 15 de agosto, la sobrina de Tomás, Núñez Maldariaga, presentó una apelación al Tribunal Municipal de Palma Soriano por el caso de su tío. El 20 de agosto, Tomás fue trasladado a la prisión de Aguadores. Esta prisión le rechazó debido a la huelga de hambre y le llevaron a la unidad de instrucción penal conocida como Operaciones Criminales y Unidad de Versalles, donde le encerraron en un calabozo en condiciones inhumanas. El 31 de agosto, Tomás se desmayó y fue llevado a un hospital para ser hidratado y devuelto a la unidad de Versalles ese mismo día. El 10 de septiembre, Tomás le comunicó a su sobrina en una corta visita que las autoridades le dijeron que su apelación había sido rechazada. El 11 de septiembre fue trasladado al hospital de la prisión provincial de Santiago de Cuba, conocida como Boniato. El 13 de septiembre, el acusador de Tomás, Aldo Rosales Montoya, declaró ante cámaras que el proceso judicial fue un montaje de la policía política y que Tomás es inocente. El 14 de septiembre, Aldo Rosales Montoya se personó en el Tribunal Municipal de Palma Soriano y contó la verdad del caso, pero cuando quiso retirar la acusación, el tribunal no se lo permitió. En días posteriores envió un mensaje a través de cartas y de otros activistas que lo presentaron en su nombre a el Tribunal Supremo y a la Fiscalía General de la República, contando la realidad de lo sucedido y pidiendo que se revocara la sanción a Tomás. Hasta ahora no se han recibido respuestas. El 14 de septiembre, Tomás es llevado a celda de castigo en la prisión de Boniato, cuando tenía ya más de 30 días en huelga de hambre. El 26 de septiembre fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, Juan Bruno Sayas, donde se encuentra hasta hoy. El 7 de septiembre, el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Sibáñez, declara que pudo ver a Tomás en el hospital y que las autoridades le comunicaron que en uno o dos días debían liberarlo debido a que el caso legalmente no se sostenía. El 9 de octubre, Tomás le comunica a su hermano, Oscar Núñez Matariaga, en una corta visita que seguiría en huelga hasta que le den la libertad y que desde el día anterior había adoptado la postura de no permitir ningún tipo de asistencia médica. El 12 de octubre, ayer, un médico le comunicó a la sobrina de Tomás que su situación era delicada, que tenía la visión borrosa, calambres en el cuerpo y una complicación en el estómago y que estos eran síntomas de que los órganos le comenzaron a fallar y que en cualquier momento podía ocurrir una fatalidad. Pues en el día de hoy, ¿qué aconteció cuando ustedes fueron hasta el hospital? Bueno, en el día de hoy, lo sucedido fue, hablamos con la doctora y nos dijo prácticamente lo mismo de ayer, que él ya está presentando visión borrosa, que ya sus órganos en las piernas, también dice que los calambres de las piernas, dice que eso le va a repercutir mucho a mi tío Tomás, dice que sus órganos polinos también ya están comenzando a fallarle. Hoy, nuevamente, lo dije al principio, pero es bueno resaltar este punto nuevamente, ¿le impidieron a ustedes ver a Tomás? Claro que sí, nosotros no podemos verlo. ¿Qué autoridad allí se les presentó para dar información de Tomás? La doctora. La doctora. La única que nos vio fue la doctora. Nosotros llegamos y entramos y cuando vamos llegando, nos atendió la jefa de la sala, llamada ella Mirurgia, y nos dijo que esperáramos que nos iba a llamar a la doctora, que es la que está atendiendo el caso de Tomás Núñez, y estuvimos sentados desde como las ocho y media de la mañana y ella subió a atendernos casi a las once de la mañana. Fue que nos dijo que él continuaba en la misma situación, que él se legaba a todo tipo de atención médica, que se legaba a que le pusieran los suelos o que le suministraran cualquier otro medicamento. Él no quiere saber de nada, dice que él dice que si no le dan la libertad, él se muere ahí, que lo dejen morirse tranquilo él mismo en la cama donde está. ¿La doctora les dio alguna justificación para que no le pudieran ver? Bueno, la doctora lo que nos dijo es que a ella le pertenece la parte médica, que la parte de los oficiales es para los oficiales, que ella sí no tiene que ver nada con eso, que son los oficiales de la seguridad del Estado, ellos son los que deciden quién lo puede ver o quién no lo puede ver, y nosotros nunca lo podemos ver. Bueno, sí, durante todo este proceso a Tomás le han dejado ver solo en algunas ocasiones por la familia, pero en general le mantienen incomunicado la mayor parte del tiempo. Yenisei Jiménez Reina, ayer fuiste detenida en la mañana cuando preparabas a tus hijas para ir a la escuela. ¿Qué pasó? Bueno, sí, ya estábamos preparando a las niñas para mandar a las niñas hacia la escuela, y yo venía con Nurbia para el hospital a saber de Tomás Núñez Maldariaga. Cuando llegó a mi casa el oficial Ferro, llamado Ferro, él dice que él es el nuevo jefe de la seguridad en Palma Soriano, y tocó mi puerta con tremendo descontrol, diciendo que teníamos que quitar un cartel que tiene la puerta, que en mi puerta hace unos cuantos años dice cambio, y entonces él quiere que lo quiten ahora, y me dijo que no pensara que yo iba a ir al clínico, que yo ni siquiera iba a llegar al clínico. Y entonces yo le dije que por qué, cuál era la razón que yo no podía llegar al clínico a saber de Tomás, y él en mala forma, desde la calle ya montado en el motor, me dijo que yo estaba yendo allí junto con Nurbia a formar bulla y a formar agoroto en el hospital. Yo le dije que en ningún momento nosotros no hemos formado nada en el hospital, y que la bulla que se formó en el hospital fue un teniente coronel, que fue el martes de esta semana, este teniente coronel llegó como con cuatro o cinco oficiales más, donde lo maltrató, nos sacaron de la sala, y le dijo a los otros oficiales que si nosotros nos volvíamos a parar en la puerta, que nos sacaran como diera lugar. O sea, si había que darnos golpe o maltratarnos, no importaba que lo hiciera, ¿entiendes? Y que no lo podían dejar ver a Tomás. Entonces ese día sí estuvimos un rato ahí, y por el mediodía... Es decir, ustedes se quedaron en el hospital. Sí, nos quedamos ahí. Después permitieron al hermano, a Oscar, ver a Tomás. Sí. Pero esto evidencia claramente de que lo permitieron por la determinación de ustedes de quedarse en el hospital. No porque el régimen, en acto de bondad, en medio de toda la crueldad que tiene contra Tomás, le nació dejarlo ver por su hermano. Si no, fue producto a la firmeza de ustedes. A la firmeza que no quedamos ahí. Me dices que ayer el obispo te llamó por teléfono. Sí. Nuevamente. ¿Quién le dijo? Él me llamó e interesado por la salud de mi tío. Yo le conté lo sucedido en un hospital. Entonces me preguntó que si nadie me había dicho nada sobre la sentencia de Tomás. Si no, yo le dije que sobre su problema de su juicio, nadie me había comunicado nada. Nadie. A mí nadie me ha dicho nada de mi tío, a mí nadie me ha dicho si lo van a poner en libertad. A mí nadie me ha dicho nada. A mí nadie me ha dicho nada. En el caso tuyo hoy, tú llamaste al obispo Dionisio. ¿Qué te dijo? Bueno, él me dijo que iba a continuar hoy haciendo otras gestiones para la situación de Tomás. Yo le dije que la situación de Tomás ahora, o sea, no preocupaba antes. Pero ahora nos preocupa más todavía ya que hoy tiene 60 días, él tiene una edad bien avanzada, está presentando problemas en los órganos, está teniendo ya la visión borrosa, mucho calambre en el cuerpo. Y nosotros tememos por la vida de él porque realmente el médico ayer explicó que en cualquier momento podían dar una noticia. Y de cualquier fatalidad. Sí, 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 de cualquier fatalidad y entonces nosotros estamos muy preocupados y él se interesó y dice que nos, pues me dijo que iba a estar hoy muy pendiente esa situación. Entonces realmente no hemos podido saber más porque ayer tampoco yo pude ver al médico porque ya te digo, me detuvieron en la casa y me llevaron hacia la unidad. Y aquello fue hasta las 11 de la mañana en cuestiones de, vaya casi amenazándome de llevarme al calabozo y ponerme una multa de 2.000 pesos por la manifestación que hicimos el pasado mes, día 26. Sí, ellos están impidiendo todo gesto de apoyo y de solidaridad hacia Tomás Núñez Maldariaga, pero lo que está pasando es lo contrario. Cada vez son más los gestos de apoyo y de solidaridad en favor de la libertad de Tomás. Le damos gracias al obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Garcías Ibáñez. Le damos gracias a la comunidad internacional, gracias al secretario general de la OEA, gracias al gobierno de Estados Unidos. Y aprovechamos para invitar a sus similares de Europa y de otros países del mundo que tienen sistemas democráticos a que se pronuncien en contra de las violaciones que el régimen castrista comete contra los opositores pacíficos. Te decías también de que allí te pudiste enterar de que le están cocinando allí en la sala y le llevan todos los días alimentos de todo tipo para que él coma. Lo cual sin duda para una persona como él es una especie de tortura psicológica lo que le están haciendo. Esta es una pantrista que estaba ahí y ella estuvo conversando con otra compañera de trabajo. Entonces yo la escuché porque estábamos sentados en el comedor y yo le pregunté que si ahí cocinaban. Entonces ella me dijo, sin saber que nosotros éramos familia de Tomás, nos dijo que sí, que ella estaba cocinando, que ella cocinaba todos los días para un señor que estaba en huelga de hambre, para ver si él se embullaba a comer y todos los días ella le ponía el plato de comida allí al lado de cerca de donde está su cama, en una mesita que tiene, donde le ponen el plato de comida, un vaso de leche y un vaso de jugo todos los días. Entonces dice ella que, esta señora se llama Tomasita, dice que ella se lo pone y ella le hablaba a él pero que ya él no quiere ni siquiera hablar con ella y cuando él ve estas comidas y estas cosas que ella pone, es lo que hace que vira la cara. En tu caso, Nurbia, me contabas que tu tío Oscar, hermano de Tomás, en el día de hoy fue hasta la Fiscalía General de la República en La Habana, la sede. ¿Y qué pasó allí? No, no, ayer le comentaron que como es sábado no es día laboral, que habría que esperar el lunes. De todas formas, el lunes, en cuanto hoy llegue a la Fiscalía, que le den algún tipo de argumento o cualquier cosa, yo enseguida lo comunico. ¿Me decías algo? Sí, yo decía a Jenny que se acordara que ayer tuvimos un día muy preocupante nosotros en la casa, porque casi medio palma fue ayer a la casa, mujeres llorando. Mujeres llorando, porque se había regado, porque se había muerto, mentió Tomás desde la noche anterior. Incluso me llamaron de La Habana noche, arrollarán, mi subido me llamó porque dice que ella, Castellana Habana, está regado, que Tomás se ha muerto desde la noche. Esto generalmente, cuando sucede así, lo digo por experiencias anteriores, ha sido el mismo régimen, el que, es decir, la policía política, el que deja correr estos falsos comentarios, para ver qué impacto tendría si dejan morir a Tomás. Ellos están jugando a un, es decir, mirando cómo, qué hacen finalmente, si lo liberan, si no lo liberan, si se muere, qué pasa, si lo liberan, qué pasa. Y entonces, generalmente, esto es lo que pasa con estas situaciones. En la huelga de hambre de Guillermo Fariñas también pasó así, en la que protagonicé yo y en la que han protagonizado otros hermanos de lucha. Pues estas son las últimas noticias que tenemos de Tomás Núñez Maldariaga, hoy 13 de octubre de 2018, a sus 60 días en huelga de hambre.